Lo que está atrás de la alberca son unas esculturas de hoy por hoy el oaxaqueño vivo artista plástico más importante que es Sergio Hernández. Esa pieza, la que está a la izquierda se llama Niño Cangrejo, pero les voy a hacer un dato curioso. Si ven la cara de la Niña Cangrejo, así como tiene como dos cuernos, es la vértebra de una ballena. Fíjense nada más lo que es la capacidad de poder hacer creaciones artísticas ilimitadas. Un abrazo.